Ya no da. La habitación de al lado. Avance 2 del episodio 2, casi recién estrenado. Bienvenidos a Reina Turca Novelas. El avance 2 comienza con Sevgi y Fikret abrazándose, mientras escucha a la madre de Fikret decirle a su hija, que no se trata solo de amor sino de que él quiere vivir su vida, y que lo casarán con quien pueda ser verdaderamente feliz. Supongo que se refiere a Fikret y a una mujer que sale justo después de esa escena diciendo ojalá. En la siguiente escena, vemos como las dos familias están reunidas por el incidente de la bofetada que vimos que le contó Sevgi a Fikret. Y la madre de Sevgi, les dice que tiene una petición más para ellos. Justo después irrumpe en la habitación de Celale, Sintem, la novia de Tailand, y abre la puerta de la habitación diciendo buenos días y sin llamar ni nada. Celale suelta una expresión de sorpresa y disconformidad. Se entrecruzan escenas, y ahora volvemos a ver a toda la familia, Sebal, la madre de Sevgi les dice que desea para su hija, esa noche, una bonita noche de Enna. A continuación volvemos a la habitación de Celale, ella les dice a Sintem y a Taylan, que si no fuera suficiente que él viniese a bañarse a su habitación, que si también irá ahora su novia, Sintem se sorprende, y Taylan pone cara como de que no diga más. Celale les dice que si no tienen miedo de su abuela, y que si se quedará también por la noche. Entre medio se ve también una escena de Celale que empuja a Taylan en su habitación, no sé qué ocurrirá, pero entre estos dos hay química. Volvemos al salón, y la madre de Fikret contesta que su hija Sevgi tendrá su noche de Enna. Vemos cómo se divierten con bailarinas y música en la noche de Enna. Hacen todo el ritual de esa noche, y la suegra abre la mano de su nuera en el ritual, deseándole que sea feliz. Y ocurre algo que me sorprende, Sebal le canta a su hija la canción típica que se le canta a la novia en esa noche de Enna. Madre e hija cantan y lloran. Y para finalizar el avance vemos cómo todos están disfrutando la noche de Enna, menos la familia del novio, que está seria, en su sitio. Y así finaliza el avance 2. ¿Qué te parece? Déjame tu comentario y dime si te gusta como a mí la posible historia de amor de Taylan y Celale. No olvides suscribirte y dale a like para no perderte nada.